¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer un hazlo tú misma súper divertido y está especialmente dedicado este hazlo tú misma a las personas que por algún motivo tienen problemas o no han podido salir de compras o la situación económica en sus casas no está como para permitirse salir y comprar todo lo que deseen. Pues esta vez vamos a tratar de reconstruir y arreglar un pantalón, un jean, unos denims o unos vaqueros como me parece que les dicen en España. Y los vamos a transformar en unos shorts muy bonitos, súper divertidos, justamente viene ideal para esta época de verano que ya está súper cerquita y ya se está sintiendo el calorcito por aquí. Entonces estoy muy contenta porque como ya les digo esta es una opción ideal para las personas que no tenemos la capacidad económica como para estar saliendo e ir de compras tan seguido. Entonces espero que les guste, espero que disfruten este tutorial y espero que pues que lo hagan porque está muy fácil y es súper económico. Un beso y al final de nuestra semana. Un beso y al final de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar doblando nuestro pantalón por la mitad y asegurándonos de que las costuras queden fijas y que queden al ras con la otra costura del otro lado de nuestro pantalón. Al tener nuestro pantalón doblado hacia un lado lo que vamos a hacer es agarrar un short que tengamos que nos quede bien y de esta manera lo vamos a utilizar como de patrón para poder hacer el corte. Una cosa importante es que si ustedes quieren tener unos shorts bastante sexys y bastante reveladores se aseguren que desde la parte interna de la entrepierna dejar de dos a tres deditos de espacio y luego cortar. Pero si como son un poco así como yo un poco prudentes y no quieren mostrar mucha piel pues es bueno dejar de tres a cuatro dedos o guiarse con algún otro short que ya tengamos antes y que pues nos gusten y nos queden bien. Como pueden observar en este momento estoy haciendo el corte guiándome con el short que he colocado en la parte de arriba para que me ayude a crear una línea recta. Es importante también que si ustedes desean tener un corte recto se aseguren y agarren la otra parte de los pantalones para que no se les muevan o no vayan a crear algún corte en tipo o estilo zig zag. Ok, ahora si vamos a eliminar el residuo de nuestro pantalón y como pueden observar ya hemos cortado nuestros shorts y pues tienen una medida ideal. Nuevamente este es un momento ideal para que se los prueben y vean si les gustan y si pues los quieren más cortos obviamente los pueden volver a cortar. A continuación vamos a tomar una superficie plana, en este caso estoy tomando esta plancha que sirve para llevar el desayuno a la cama. La voy a voltear porque la parte de atrás es bien recta al ser madera y me va a ayudar a poder crear ese efecto deshilachado que se ve tan bonito en los jeans. No voy a deshilachar tanto mi pantalón porque cuando lo metamos a la lavadora y a la secadora el pantalón se va a deshilachar mucho más fácil y más rápido. Pero para mostrarles como lo pueden hacer pues aquí como pueden observar estoy utilizando esta lima que es realmente para los pies pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de lima o de lija para crear ese estilo deshilachado que se ve muy muy bonito. Recuerden que al momento de deshilachar vale todo, pueden deshilachar de un lado, del otro lado, haciendo tipo zig zag, en fin. Cuando ya estemos contentos y satisfechos con nuestro deshilachado lo que vamos a hacer es asegurarnos de darle una pequeña puntadita al área de los extremos de nuestro pantalón porque al haber cortado el pantalón hemos cortado también la costura y se nos puede abrir el pantalón. Pero no se preocupen que esto es muy muy fácil, vamos a coser haciendo dos o tres puntadas y luego vamos a anudar con un pequeño nudito que nos va a servir para que el pantalón no se nos abra. Recuerden utilizar un hilo que sea muy parecido al color de su pantalón. Ok, aquí llegó el momento divertido que es el momento de agregarle las tachuelitas. Voy a comenzar por la parte de atrás porque es mucho más fácil y ya sé cuál es el diseño que quiero hacer. Voy a agregar las tachuelas en el área de los bolsillos. Como pueden observar las tachuelitas que decidí escoger tienen forma de pirámide y son muy muy bonitas. Vamos a empezar agregando una tachuela en la parte de atrás del bolsillo. Asegúrense de que cuando la fijen agarra la parte de atrás del bolsillo para que no les traspase los piecitos o las patitas de las tachuelas y no vayan a agarrar otro pedazo de piel. En esta imagen un poco más cercana pueden observar cómo lo estoy haciendo. Hay que presionar muy bien la tachuela para que las cuatro patitas salgan por la parte de atrás y luego con la ayuda de nuestro cuchillo de mantequilla o nuestro cuchillo para la mesa simplemente vamos a doblar las patitas que queden muy muy bien fijas, muy bien pegaditas hacia la tela. De esa manera pues no vamos a tener ningún tipo de inconveniente cuando nos metamos la mano en el bolsillo y nos raspemos o nos hagamos daño. Voy a continuar con mi proceso de agregar las tachuelitas como pueden observar y las voy a agregar solamente en esta área de aquí arriba del bolsillo. Esta es la parte de atrás que quiero también que lo observen bien para que vean cómo queda. Se ve muy bonito la verdad. Y nuevamente estoy utilizando mi cuchillo para asegurar y doblar las patitas de las tachuelas y que quede pues la misma bastante fija, que no se mueva y que se vea bien. Ok, listo. Esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Me gusta mucho el color de las tachuelitas doradas con negro, se ve muy bonito, pero por supuesto si ustedes quieren escoger otro color, siéntanse libres de hacerlo. Esta es la parte de atrás de nuestro short ya terminada y ahora vamos a empezar con la parte de adelante. En la parte de adelante quiero hacer un diseño bastante distinto, algo muy original. Lo primero que voy a hacer es asegurarme de que mi bolsillo esté totalmente afuera para que al momento de traspasar la tachuelita no agarre la tela del bolsillo. Una vez más voy a repetir el proceso que he estado realizando desde el comienzo, que es introducir la tachuelita y por la parte de atrás ayudarme con el cuchillo de mesa para virar las patitas de la misma y que la tachuela quede fija y segura. No les voy a decir hasta ahora cuál es el diseño que voy a hacer porque quiero que adivinen. Ok, ahí fue una. Vamos a agregar la siguiente tachuelita. Para todo este proyecto que realicé con este short, utilicé aproximadamente 50 tachuelas. Creo que fueron 48, pero más vale tener un poquito más que tener menos. Ahora voy a continuar agregando mis tachuelitas y les voy a enseñar cómo queda en la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Ok, entonces ya tenemos nuestro diseño terminado. Estoy haciendo una cruz, como se pudieron haber dado cuenta, cosa que se ve súper original, muy bonito y me encanta tener una cruz en la parte de adelante, hace que el short se vea bastante moderno. Ok, ya estoy terminando. Esta es la última tachuelita que voy a agregar y listo. Nuestra cruz está perfecta. En la parte de la pretina, o la parte donde se introduce el cinturón, también decidí agregarle unas cuantas tachuelitas para que acomode y se vea más bonito el pantalón por la parte de adelante. Y como pueden observar, esa es la parte de atrás. Este proceso es súper, súper fácil, se ve muy bonito, muy divertido para esta época de verano y pues se los recomiendo. Así es como luce el pantalón al final. Le doblé las bastas para que se vea un poquito más corto y pues está súper cómodo, es súper bonito. Se lo pueden combinar con cualquier tipo de camiseta o con cualquier camisa. Estoy segura que les va a quedar muy bonito. Perfecto. Por supuesto, ustedes no tienen que hacer el mismo diseño que yo hice. Ustedes pueden hacer cualquier otro diseño que les guste. Lo importante es sacar a flote nuestra creatividad y pues hacer un proyecto que nos guste. Perfecto. Ahora sí, vamos a hacerle un pequeño cambio a nuestro pantalón. Como pueden observar, este es un vestido antiguo que yo tenía, un vestido bastante viejito. Lo que voy a hacer es, para evitar ir a la tienda y comprar un poco de lace, voy a utilizar este lace que me parece que es un poquito de crochet, ahorita que me doy cuenta. Y lo voy a cortar de una manera diagonal, casi casi formando un triángulo. Y lo voy a agregar en la parte de los costados de mi jean. Por supuesto que quiero recordarles que esto es opcional. Si ustedes desean, pueden simplemente quedarse en el paso anterior, solamente agregarle las tachuelitas y listo. En mi caso personal, quiero hacerlo porque, pues, quiero ponerle más cositas a mi short y que se vea mucho más vistoso. Luego de terminar de cortar el lace o el crochet o este diseño muy bonito que tenía mi vestido viejo, lo que voy a hacer es voltear mi pantalón y por la parte de atrás voy a doblar el pantalón para que me quede la costura del lado de la cadera hacia arriba. Y ahora lo que voy a hacer es poner el corte de mi lace o... ¿Cómo se dice esto en español? No recuerdo. Bueno, poneré este corte que ya he realizado con la otra tela encima. De esa manera con un marcador puedo ir marcando las partes que me van a ayudar para poder tener un corte mejor y pues no cortar de más. Ahora como pueden observar, voy a cortar, tratando de formar un pequeño triangulito más o menos un poquito redondeado, no tan triangular. Y de esta manera lo que voy a hacer es ese huequito me va a servir para poder agregarle o pegarle el otro pedazo de tela que tengo para que el short se vea un poco más original y pues tenga algo nuevo. Ok, ya terminé. Ahora lo que voy a hacer es ayudarme a adherir este pedazo de lace, por supuesto, tratando de asegurarme de que la parte de adelante quede bonita con la parte de adelante de mi short y la parte de las costuras quede hacia atrás. Para fijarla perfectamente les recomiendo utilizar unos alfileres y pues tratarlos de ajustar o apretar o ponerlos en el borde del corte que han realizado en su pantalón para que pues tengan una mejor idea y para que puedan estirar bien la tela y les quede mucho mejor al momento de coserla. Por supuesto que la utilización de alfileres es opcional, si ustedes desean pueden evitarlo, pero para tratar de evitar cualquier tipo de error, pues es mejor siempre utilizar los alfileres. Al final vamos a coser todo el contorno de nuestro corte con nuestro hilo y nuestra aguja que sea muy similar al de el color de nuestro pantalón y básicamente eso es todo. Tenemos nuestro pantalón que luce así. No se preocupen que la parte del borde de arriba de nuestro jean, de nuestro pantalón se va a ir deshilachando y va a hacer que se vea mucho, mucho mejor, que tenga ese look usado, súper sexy, súper bonito. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este Hazlo Tú Misma. Es un proyecto súper fácil, súper bonito, súper práctico. Si tenemos esos pantalones viejos que no sabemos qué hacer, pues esta es una manera de poder reutilizarlos y pues vernos bien. Eso es todo. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Chau. 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 Chau.